El Partido Revolucionario Institucional debe de tomar en cuenta a las mujeres para los cargos de elección popular en este proceso electoral, pues existen militantes de este género capacitadas para desempeñar cualquier encomienda, opinó el presidente estatal de la corriente crítica, Israel Vázquez Lozano. Observó que dentro de los militantes de su partido que han mostrado interés por contener al proceso electoral del mes de julio, no se percibe el interés de alguna mujer, lo que es preocupante, ya que la ley exige al menos el 50% de participación entre los partidos. Yo creo que debería haber un poco más de equidad de género, como marcan los estatutos y la presencia de las mujeres en la vida política en el Estado. El 50-50, lo que se llama hombres y mujeres, como marcan los estatutos, el artículo. Reconoció la capacidad de los militantes periodistas para ocupar cualquier cargo de elección popular o administrativo en los gobiernos. Hay cuadros valiosos dentro de las estructuras del partido, mujeres muy valiosas. Ese es un derecho que le corresponde a la mujer y la mujer debe pelear. Y si la mujer, en su caso, no levanta la mano o alza la voz que aquí están, yo creo que nunca van a ser escuchadas. Yo creo que, como marcan ahorita las estadísticas, creo que es el 51% más del padrón electoral. Las mujeres, el 50%, el 49% de los hombres, hay más mujeres en el Estado y son las mujeres que no tienen la participación. Se sancionó que la mayoría de los aspirantes dentro de su partido a las alcaldías son hombres, por lo que se debe de balancear las planillas para no caer en una irregularidad en la ley electoral. Con Imagencerco Espinosa, Panotivisión, Juan Juárez Maus.